Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube y hoy vamos a mostrarles compras de supermercados que hizo mi esposo, edición Corona, edición Corona porque ahorita la gente anda comprando así que compras rápido, que de pánico, que este y el otro, nosotros no andamos en pánico, aclaro, nosotros bien normales, pero pues otra gente que sí, ¿verdad? Entonces bueno, les voy a mostrar qué es lo que compró mi esposo en el supermercado, ahorita que es la época del Corona, aquí en Turquía, bueno, compró papel de baño, que yo soy la que más usa el papel de baño y también mi hija, aquí los turcos no lo usan mucho, también este dos paquetes de papel de baño, a ver, vamos a ver qué más hay. Dejen los muestro, a ver, esta que es carne molida, Pan integral, yo prefiero siempre el pan integral, a ver, esta una lechuguita, aquí, Espagueti, Esto que se llama salcha, que es pasta de tomate, Estas son calabacitas, Calabacitas, Esto de aquí, Son chilitos, así para hacerlos rellenos, con esto se les rellena así de un arroz preparado, También jitomates, Ajo, me encanta como venden aquí el ajo así, me encanta, Son, a ver, seis cabezas de ajo y yo para mí el ajo es importante porque diario yo me mastico ajo y este me lo como así con agua de limón tibia porque es muy bueno para cualquier cosa el ajo, entonces para mí el ajo es importante en mi vida. Entonces, a ver, ¿Qué más hay aquí? Ay, ya se me rompió la bolsa, se me rompió, a ver, de plátanos, muchos plátanos, bueno, yo creo que agarro buen precio mi esposo porque luego si hay buenas, este, certes, Acá que más hay, cebollas, cebollas, a ver, esto que es, es, eh, pasta, para hacer pasta, pero este es de verdura, otra pasta, otra pasta, bueno, eso siempre es esencial, ¿verdad? Siempre es tener pasta, o sea, estos que son, este, almendras con chocolate, le encantan estos a mi esposo, a mí pues sí, sí saben ricos, saben ricos, a ver, les muestro qué más hay por acá. Vean, esto se le dice lavaje, es este, la tortilla grande, como tipo burrito, que a él le incita, le encanta la tortilla. Vean, acá hay más, acá hay más, otro paquete, bueno, esto siempre es importante tener, ¿no? El pan, también aquí más pan, pan y tortillas, es muy importante tener, vean aquí, esto de aquí que es, eh, pollo, pollo ya, para hacer un caldito de pollo. Y, a ver, vamos a ver, todavía nos faltan otras bolsitas, ¿verdad? Miren, esto de aquí, es café, dice tres en uno, o sea, a ver, esto tiene, tiene leche, azúcar y café, entonces, por eso tres en uno, porque ya lo tiene allí completo, y sí está lleno, eh, hasta acá el café, porque luego hay, hay marcas que te la inflan, la bolsa, y solo trae así poquito, pero no está así, viene lleno, hasta acá, a ver, hasta acá, ajá, hasta acá, entonces, está bien, este. Aquí más, aquí más, espagueti, vean, espagueti. Más espagueti, les digo, esto es súper importante, ¿no? Tener de reserva, acá más, eh, otro tipo de pasta, delgadita, más pasta. Más pasta. Más pasta. Bueno, nos vamos a empastar. A ver, estos que son, este, como, de esas, eh, ¿cómo se dice? De elote, pero así, maíz, maíz, como tipo cacahuate, así como enchilado. Estas son cacahuate, así ven, pero como con salpita, saben ricos estos, saben ricos, de hecho, los dos saben ricos. Ay, este se abrió. ¿Qué es esto? Ay, es este, hígado de, de pollo. A mí nunca me gustó el hígado, pero a ver, vamos a ver, eh, ¿qué tal está? A ver, sí, siempre fui así de que no, ah, pero creo que sí, por ejemplo, yo me acuerdo que de niña sí, mi mamá llegaba a hacer hígado, el cebollado, y ese sí sabe rico, el encebollado. Entonces, pues, como mi mamá me lo hacía, sí, allí sí estaba rico. Ya saben, el sazón de las madres siempre es delicioso. A ver, vamos a ver qué más hay por acá. Esto de aquí. Pan, vean, estos son bolillos grandes. En México, de hecho, hay de este estilo de pan, pero chiquitos, o sea, como así, de este tamaño. Creo que en El Salvador se le dice pan francés, pero en México se le dice bolillo. Pero aquí sí es muy grande, vean. ¿Ya vieron? Sí, son grandes. Y así calientitos saben ricos. De hecho, huelen muy ricos. A ver, ¿qué más? A ver, carame. Bien. Ah, ¿qué es eso? Este está grande, a ver. Una caja grande, ¿cuánto es? Ay, son dos kilos, doscientos gramos. Sí, está grande. Ya no tengo espacio, amigos, ¿dónde lo pongo? A ver. Espera, hija, espera. Vamos. Vamos. No sé, hija. A ver, esto de aquí, para que lo vean, es un spray aromático que trae de especies canela, anís y nuez moscada, clavo al parecer. Se ve que, a ver, se ve que, a ver, a ver, voy a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal. A ver, espera, ¿necesita tiempo? Ah, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, bueno, este es un perfumito que se compró mi esposo allá. Esto de aquí, esto de aquí, que es como tipo chile, se le dice, pero es algo así como un tipo chile, este, distinto, o sea, no sé cómo decirlo, en polvo. Ya se me están olvidando algunas palabras en español, le digo. A ver, espera, hija, espera, voy a mostrarlo. Espérame. Ya se me quiere llevar todo a brincita. Ya me llegó, me llegó mucho olor a perfume, pero yo creo que debe ser de este. Sí, este huele a hombre, porque huele a hombre. Este, a ver, este de aquí es una salsita, dice para tipo hamburguesas, tipo americano de esta marca, ya sabes. Y esto de aquí, que es bebida, o sea, ¿cómo se le diría? Agua mineral, ajá, agua mineral, sabor, manzana. Entonces, aquí es muy clásico en Turquía que venden esto. Uy, ya esto ya lo teníamos en la casa. Me está dando esto brincita, pero ya lo teníamos en la casa. Es una salsa ranchera. Y, a ver, ¿qué es esto? Ah, curry. Eso, curry. Y ya, amigos, bueno, eso fue todo de las compras que hizo mi esposo. Sí, para algunas semanas va a alcanzar. Yo no sé por qué, o sea, huele como un buen de perfume, digo. Si habrá salido, huele mucho. Bueno, amigos, ya hasta aquí llegamos con el video. Dios los bendiga que voy a abrir las ventanas porque huele mucho perfume. Esto ya es demasiado. Ven, hija, diles adiós. Adiós. A ver, espera. Ahí está brincita, adiós. Adiós. Ok, ya, bye. Se suscriben y le dan me gusta al video y nos vemos en el próximo video. Gracias por llegar al final del video. Adiós. 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 Adiós.